¡Hola! ¡Muy buenas! Hoy en este vídeo vamos a realizar un dibujo muy fácil y muy sencillo de un insecto que se trata de una libélula. Empezaríamos realizándole de forma muy sencilla. Ahora haremos la cabeza, así, por aquí, le haremos los dos ojos a los lados, haremos este piquito y así. Ahora, la siguiente forma, le haremos ese lado, así, y por último, haremos esta otra, así, y hasta que se uniesen, así. La dividiremos haciendo estas curvas, así, por ejemplo, hasta llegar al final. Ahora, le dibujaremos las alas. Empezaríamos desde por aquí y haríamos una curva así, vendríamos por aquí y terminaríamos por ahí. Haríamos otra ala igual, en el otro lado, igual, esta curva, y ahí. Y dibujaríamos otro par de alas detrás de estas, así, y así. Ahora, le dibujaríamos un borde, hacia cada ala, a esta otra, también, por aquí, y a estas dos, igual. Haríamos así, hasta por aquí, y en esta, igual, otro borde más. Y dividiríamos, cada borde más entrecitos, cada uno de ellos, por aquí, y estos dos, también. Así, y así. Y una vez hechas estas divisiones, solo nos faltaría hacer las alas. Haríamos, por aquí, así, y otra más, por aquí, y esta última, así. Aquí, haríamos lo mismo. Haríamos una por aquí, haríamos otra, por aquí, así, y esta última, así. Y, en la de arriba, haríamos una línea así, y un trocito de la otra. Por aquí, igual, una línea así, y este trocito. Y ya tendríamos hecho esta libélula de esta forma tan fácil y tan sencilla. Espero que os haya gustado, que os haya sido muy fácil de hacerla de vosotros, y nos veríamos en mis próximos vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!